Sus manos moldean la masa de harina que dan cuerpo a hermosas muñecas esquiadoras. Una artesana de la ciudad de Sanjiku, al norte de China, donde se practicará el cross country, pruebas de esquí de estilo libre y otros durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, se ha apasionado con la idea y está creando hermosos artículos con motivo de deportes de invierno. Lin Ning, artesana portadora de patrimonio cultural inmaterial, ha hecho una docena de muñecas esquiadoras y para que sean realistas, Li visitó algunas estaciones de esquí para imitarlas. La mayoría de las esculturas de masas tradicionales chinas muestran características de un momento. En esta serie, me esforcé por encontrar la manera de presentar un estado dinámico en cada criatura, con la intención de hacerlas más vividas. Pensando en los Juegos Olímpicos de Invierno dentro de siete años, Li espera impresionar a los atletas y turistas extranjeros con sus esculturas de masa, con la cultura tradicional china profunda y sofisticada para los visitantes. Bien empaquetadas, las muñecas esquiadoras se venden en las estaciones de esquí como recuerdos, y Li confía en que más gente llegue a saber acerca de su ciudad natal y la cultura local a través de estas obras de arte popular. Con información de la oficina en Hebei, China, Noticias Xinhua.